No digas nada, sigue caminando como si nada, ¿vale? Vamos, te lo enseñaré, pero no le digas a nadie dónde está, ¿eh? Hecho. Está al fondo con las cosas menos habituales. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Pero, los chavales que trabajan aquí no saben de dónde salió y los empleados de siempre tampoco. Ninguno lo compró, así que no hay número de registro. Hasta donde ellos saben, siempre ha estado aquí. Vale, debería estar por aquí. ¡Oh, oh! ¡No, no! ¿Lo habrá comprado alguien? ¡Oh, vaya! Lo habría hecho yo, pero parecía muy... muy grande. Muy... valioso. Algo que no debería tener un solo dueño. ¡Sí! Aquí está. Genial. ¿Seguro que quieres hacerlo? Porque con esto que tengo aquí, no solamente vas a flipar, también vas a volar. Adelante. Ábrelo. Si te atreves. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, tío! ¡Mira! ¡Eh, eh, Riggs! Siento haberte roto la guitarra anoche. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Está como nueva! ¡Vaya! ¿Cómo lo has hecho? Sí, esta vez le daré menos fuerte. ¡No cabrees a ese tipo! ¡Me da miedo! ¡Eh, Eddie, tío! El tema de Stonehenge tenía su gracia en plan irónico y retro, pero... Verás, Eddie, no me malinterpretes. Eres el mejor. El mejor pipa del mundo, ¿vale? Puedes arreglarlo todo y montar cualquier cosa. Así que podrías montar algo más enfocado a nuestro público preadolescente. Eso es todo. Tarde o temprano tendrás que pasarte al mundo moderno, ¿sabes? Muy bien. ¿Queréis un poco de heavy metal? Puedo arreglarlo todo Menos eso El metal está muerto ¿Alguna vez te has sentido como de otra época? Como si debieras haber nacido antes Cuando la música era auténtica ¿En los 70? Antes A principios de los 70 Te dije que no te subieras ahí, maldito... ¡Pollas! ¡Hijo de puta! Ojalá se caiga Mierda Todo buen pipa sabe que su trabajo es hacer que otros queden bien Mantener a otros a salvo Ayudar a otros a hacer lo que deben hacer ellos Todo buen pipa pasa inadvertido Si realiza bien su trabajo Ni se sabe que está ahí De vez en cuando puede subirse al escenario a solucionar algún problema Arreglar algo Pero antes de que nadie pueda darse cuenta Ya habrá desaparecido ¡Saben 2021! ¡Pollas tur bin información! ¡Pollas turistas! ¡Pollas turistas! ¡Entra a las Oregon've traducciones! ¡Saben 2021! ¡Pollas turistas! ¡Pollas turistas! Tan lives en fr target Tan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ha llegado el día de que sirvamos a su Alteza. ¡Suscríbete al canal! ¡Necesito un arma! Yo conozco a su Alteza. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buen intento, señora, o lo que seas. Se supone que eres una monja, pero sé que eres un demonio de los feos. Así que adelante. Ajá, lo sabía, un demonio de los feos. Aunque sexy, en cierta manera. ¡Y me salta bonitas piernas! ¡Vale, ja! ¡Maldito que este es el otro elemento de esta recura! ¡Qué más! Espera, creo que matar monja trae mala suerte. Soy el mejor que me largue. Muy bien, vale, chaval. Allá va. Ay, madre. Debo poner esto en marcha. Veamos. Queridos poderes de poñacos chingados. De las nieves. Y de impensable... ¡Maldá! Sacadme de este alucinante montón de huesos. No soy sino un visitante en este mundo. Aunque algunos llamarían infernal. Pero que admito que está de puta madre. ¡Oh, señores del cuero! Y de la ropa asado. Y os tenéis mucho estilo. La monja esa estaba buena. Eh, perdón por cargármela. Eh, pero soy mal. Por vuestra bondad. Eh, maldad. Gran maldad. ¡Ah, hijo de...! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! No me digas que he estado matando tías buenas. El hacha. Has venido a buscarla. No, pero esos tipos me atacaron y... Espera. Y estaba ahí, así que... La manejas con mucha soltura. Sí, es algo raro, ¿verdad? Jamás había tocado un hacha. ¿Quién eres? Eh, derecha. Tenemos que irnos. Antes de que llegue. Sí. Espera, ¿quién va a llegar? El emperador Dominic. ¡Ah! ¿Dónde eres? Es difícil decir. Te aseguro que no querrás estar aquí cuando él llegue. ¿Cuál es el problema? Estás cargando a su guardia personal. Oh, vaya. Muy bien, están muertos. Así que... ¿Cómo dices que te llamas? ¡Venga, vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Arde! Esperaré a que se enfríe. ¡Suscríbete! ¡Sígueme! ¡Por aquí! ¡Debemos llegar a la puerta antes de... Sí, hay un montón de tíos. ¿Dónde estamos? En el templo de Ormagod, un lugar de antiguo poder. No se conoce su propósito. ¿Qué has hecho? ¿Es un vagón minero? Yo lo llamo Kitaduidas. Te enseñaré cómo va. Solo hay que golpearlo. ¡Hola! Parece que ya funciona. Has despertado el espíritu de la bestia. ¡Eso espero! ¡Oh, sí! Así está mucho mejor. Al puente antes de que cierren la zona de alimentación. ¿Alimentación? ¿Qué alimentan? Si llegamos a tiempo no tendrás por qué saberlo. ¿Qué le pasa al piernas largas? Han solicitado repuerto. ¿Pero por qué ganas? ¿Qué? ¿Quizá les acojonamos o el esperador, como se llame, tiene algo contra ti. No lo había dicho, pero este lugar es de locos. Sí, son tiempos difíciles para nuestra tierra, pero algunos estamos luchando por cambiar las cosas. ¿Por eso has venido? ¿Para unirte a la lucha por la liberación de la humanidad? La verdad es que no lo sé. Aún no lo he pensado. Pero es la mejor explicación que he oído. ¡Venga! ¡Me tenéis hasta los huevos! Vale. Mientras mato a estos tíos, abre la puerta, ¿de acuerdo? Dios, es maravillosa. Oh, lo siento. ¿Conocías a estos tíos? ¡Me cago en la puta! ¡Qué asco! ¡No, hallaba otra vez! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Vale, cállate ya! ¡Otra vez no! ¡Acabo de postar este coche, cabrona! ¡Pero qué has comido! ¡Cuidado! 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 ¡Qué cerca! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya te oímos! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Has caído dos veces! ¡Bien! 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 ¡Resa es raya! ¡Ja, ja! ¡Te has morreado por última vez! ¿Qué es un morreo? Eh, es, eh... La puerta está abierta. ¿Qué? Oh, la puerta. ¿Cómo? No te he entendido. Me parece que... ...ceceas un poco. Por aquí, lombriz repugnante. ¡Ven a luchar! ¿Para qué? ¡Facile mi arma! ¡Eh, ya basta! ¡Venga, vamos! ¡Aquí! ¿Qué pasa? ¡Eddy, vuelve! Baja la puerta. ¡Rápido! ¿No sabes hacerlo mejor? Acércate un poco más. ¡Ya! Eh, sin prisa, pero... ¡Eddy, vuelve! ¡Los contrapesos! ¡Decapitación! Listo. Está muerta. Y ahora... ...te enseñaré lo que... Espera. Ahora te enseñaré lo que es un morreo. ¡Now, vamos! ¡Es quebró! ¡Para quebró! ¡Saxelar! ¡Asoraz! ¡No, vamos! ¡No! 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 Gracias por ver el video.